¿Qué tal? Por acá Salvador Mingo, el programa Conocimiento Experto, y bueno, pues ahora, hora de reseñas, te voy a hablar de un libro que me solicitaron bastante, y es bastante interesante porque nos lleva a reflexionar sobre cómo realmente administramos nuestro tiempo. El libro que te voy a hablar ahora se llama En Solo 20 Horas, o las primeras 20 horas, también lo puedes encontrar así, según la traducción desea, de Josh Kuffman. Ahora, ¿por qué este libro es importante? ¿O qué es lo que tiene de famoso, popular? Bueno, todos normalmente nos gusta ser mejores en lo que hacemos, ¿sí? Y creo que nosotros solemos admirar a aquellas personas que son muy buenos, muy buenas, en lo que desempeñan. Por ejemplo, un deportista famoso, o una persona muy inteligente, o un buen músico, o lo que sea, ¿no? Es decir, solemos de alguna manera reconocer eso, y ¿por qué no? Nos gustaría muchas veces nosotros ser ellos, ¿no? O por lo menos replicar parte de lo que ellos saben hacer, porque nos atrae, nos hace sentir útiles, y sobre todo viene siendo un deseo. Este libro, En Solo 20 Horas, habla sobre la importancia, o más bien, el método con el cual nosotros podemos aprender, por lo menos las bases de prácticamente cualquier cosa, en solamente 20 horas. Y te hablé un poco al principio, en relación al tiempo, porque nosotros, normalmente, hablo de términos generales, ¿no? De las personas, solemos perder gran parte de nuestro tiempo en cosas que no nos resultan de provecho. Por ejemplo, 20 horas parece poco, ¿sí? O podemos, de alguna manera, subestimar lo que se puede lograr en 20 horas, pero 20 horas de un trabajo bien dedicado en algo que queremos aprender, pues puede significar una gran diferencia en esa habilidad. ¿Por qué? Porque muy pocas personas lo suelen hacer. Bueno, te voy a hablar de un par de puntos de este libro. Mi idea principal es captar tu interés. Si realmente esto que te voy a decir a continuación, capta tu interés, en la descripción donde estás viendo este video, va a aparecer un enlace que te va a llevar al análisis completo de este libro de Josh Kaufman, ¿sí? Este señor tiene otro libro que se llama The Personal MBA, o La Maestría Personal, según cómo lo quieras traducir, o El MBA Personal, que viene siendo este concepto, sobre cómo podemos aprender también estos principios de maestría en relación a aquello que estemos emprendiendo. Pero es otro tema diferente, ¿no? Voy a enfocarme en este libro que viene siendo en sólo 20 horas, o las primeras 20 horas, según como sea el caso. Y uno de los puntos principales, también antes de entrar en materia, te recomiendo que revises el análisis que hice del libro La Técnica Pomodoro. La Técnica Pomodoro, si estás familiarizado con el tema, sabrás que se refiere a tener momentos de productividad explosivos en periodos cortos de tiempo. Si no estás familiarizado con el término, un pomodoro viene siendo, bueno, es la alusión de la historia, ¿no? Viene siendo que antes la persona que lo definió, pues tenía uno de estos relojes de cocina, que es como un tomate, un jitomate, ¿sí? Estos relojes, estos temporizadores de cocina, el cual, pues para él se le hizo fácil llamarlo pomodoro, ¿sí? Entonces presionaba el temporizador, designaba el tiempo y listo, el temporizador tenía el tiempo hacia atrás y una vez que estaba terminado, pues sonaba. Él utilizaba este método precisamente para qué? Para generar momentos de productividad. Durante ese momento de pomodoro, pues simplemente no había nada que lo estuviera interrumpiendo. Bueno, ese es un poco el antecedente sobre los momentos de productividad, porque este libro trata mucho de eso. Este libro de solamente en 20 horas, o en solo 20 horas, o en las primeras 20 horas, cómo dominar eso que tú deseas aprender lo puedes lograr. Uno de los puntos principales de este libro viene siendo el concepto como tal de, como su nombre indica, que en solamente 20 horas tú puedes dominar cualquier habilidad. ¿Cuál viene siendo el problema? Seguramente de niño o más joven, términos como aprender un idioma nuevo, un instrumento musical o algún tipo de deporte, pasó por nuestra mente, ¿sí? Pero ahora que estamos mayores, o ahora que ya pasó el tiempo, lo vemos más lejano, más difícil. ¿Por qué? Porque ya tenemos menos tiempo, tenemos más responsabilidades, resulta más complejo, a lo mejor el cuerpo ya no funciona tan bien, entre muchas otras cosas. Y sobre este principio, bueno, solemos aplazar eso. Aquí el problema es que solemos aplazar, solemos pensar que mañana será mejor que hoy y terminamos sin hacer algo. ¿Sí? Es decir, no hacemos al final algo que nos pueda llevar hacia esa meta. La clave aquí radica en que si nosotros aprovechamos al máximo las primeras 20 horas de algo, entonces el resultado es prácticamente exponencial. Algo importante, las primeras horas, o vamos a hablar muy puntualmente del libro, ¿no? Las primeras 20 horas, cuando queremos aprender algo, son las más difíciles. Por eso la mayoría de las personas claudican. Supongamos que quieres aprender a tocar un instrumento, en las primeras 20 horas, si tú no sabes nada de ese instrumento y empiezas, te vas a frustrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te imaginas que quieres tocar como un Jimi Hendrix, te imaginas que quieres tocar un Joe Satriani, no hablando de guitarras, o te imaginas que quieres tocar como la persona que tú quieras. Y sabes que no te va a salir. La gente se frustra y deja de hacer las cosas. Por eso tienes que utilizar ciertos hacks, ciertos trucos, ciertos tips que te pueden llevar a que esa frustración no se dé. Te voy a mencionar alguno de estos trucos. Lo primero es la habilidad para concentrar o concentrar toda tu atención en eso que tú deseas. ¿Sí? Que concentres la energía en eso que tú deseas. Deshazte de los distractores. Deshazte de aquellas cosas que te van a desenfocar. Hablo de cosas como un teléfono, hablo de cosas como internet, hablo de cosas que te van a estar sacando de tu concentración. Haz que tu energía esté plena en esa habilidad o en esa práctica que tú desees desempeñar. O sea, la técnica Pomodoro hablaba mucho de eso, ¿no? Es decir, espacios cortos de tiempo, tu atención plena para hacer esa actividad. Y algo interesante, o sea, esa actividad, si tú lo haces de esa manera, genera algo que se le conoce como flow o momentum. ¿Sí? Y este flow o este momentum, pues, te hace querer hacer más de eso, ¿no? Te cambia el estado mental de la manera que quieres generar más. Pero una clave es que tu atención, tu energía esté canalizada hacia eso sin distractores. Otro elemento principal de todo esto es que determines cuál es el nivel de éxito que tú deseas alcanzar sobre eso. No es lo mismo que tú quieras, por ejemplo, si quieres aprender tenis, que quieras saber, pues, fugar, saber las bases, poder defenderte, poder echarte alguna partida de vez en cuando. Y sobre todo, pues, hacer las cosas, divertirte, ¿no? En el trayecto o convertirte en un campeón. Sí, es muy diferente. Obviamente, en 20 horas no vas a ser un campeón, eso sí te lo aseguro. Pero por lo menos vas a dominar las bases. Entonces, es importante que delimites un alcance real que quieras lograr en esas 20 horas a un cierto nivel. ¿Para qué? Para que te sea más fácil después partirlo en pedazos, ¿no? O partirlo en partes. ¿Por qué? Porque una vez que tú defines ese objetivo, puede ser ese tamaño, pero lo vas a partir para que en cada sesión tú sepas qué logro que quieres alcanzar. Recuerda que esto va muy ligado al sentido de los objetivos, ¿no? Que sean smart, ¿no? Específicos, medibles, alcanzables, aterrizados a la realidad, entre otras cosas. Y aquí viene siendo el reforzar eso, ¿no? Es decir, tú tienes un objetivo, pártelo en pequeños pedazos, delimita bien hacia dónde quieres llegar en esas 20 horas y para poderlo medir, pártelo en pedazos. Otra cosa importante y, bueno, no me quiero extener demasiado, pero uno de los puntos que a mí más me gustó de este libro habla sobre la importancia de ser repetitivos en periodos cortos de tiempo. Es decir, imaginemos que quieres aprender un idioma, ¿sí? Vamos a suponer que quieres aprender francés, por ejemplo. Es diferente si tú estás dos horas de tu tiempo enfocado en aprender francés a que si divides esas dos horas en pequeños pedazos de 20 minutos, o sea, 10 pedazos de 20 minutos, ¿sí? Durante ese tiempo. Es muy diferente. Ahora, puedes preguntar, bueno, pero ¿por qué o de qué se trata? Esas dos horas, si tú las divides en 20 minutos y te enfocas nada más en 20 minutos, es muy diferente la energía que vas a estar destinando esos 20 minutos, ¿qué? Durante las dos horas. En las dos horas te vas a confundir, te vas a desanimar, te vas a cansar, te vas a desenfocar. Si tú haces, divides ese tiempo, esas dos horas en periodos de 20 minutos y los tienes a lo largo del día, no a lo que los tengas prácticamente en la misma sesión, sino más bien un periodo en la mañana, en mediodía, después de comer, en la tarde, en la noche, créeme, te va a ser mucho más beneficioso. Hay aplicaciones, por ejemplo, Duolingo, ¿no? Que puedes agarrar pequeños pedazos durante el día y practicar. Se dice que, por ejemplo, en el ejercicio también funciona de algo similar. En lugar de estar tres horas en un gimnasio o dos horas y media, que al final, bueno, en términos reales, en términos productivos, realmente hiciste poco. Si tienes periodos intensos de 20 minutos y después paras, y luego otra vez los vuelves a hacer y después paras y otras lo vuelves a hacer y paras, ¿no? Y así te la llevas a lo largo del día, puede ser, o más bien, es de mayor beneficio. Y esto, hacia cualquier cosa, un instrumento musical, lo mismo. Pequeños periodos intensos que lo puedas hacer a lo largo del día. Te va a hacer menos monótono la actividad y también va a ser mucho más provechoso para ti. Al final, las 20 horas se siguen cumpliendo, pero lo estás dividiendo en diferentes periodos de tiempo. Hay bastantes otros puntos interesantes, ¿sí? Es decir, hay cosas relacionadas hacia términos como la retroalimentación, por qué la cantidad es mejor que la calidad en este caso, de quién aprender, por qué es importante incorporar, pues, el aprendizaje directamente lo más cercano de la fuente, la importancia de las herramientas, en fin, muchas cosas que complementan el análisis completo, ¿no? Esto es una pequeña reseña y si te interesa, te invito a que vayas a la descripción de este video y te dirijas al enlace que aparece ahí. Recuerda que esto es para tu propia formación, si te interesa esta información, si quieres saber más, el enlace lo encuentras ahí. Y si todavía quieres saber más, adquiere el libro y ten tu propia versión o tu propia conceptualización de todo esto que estoy diciendo. Sin más, por lo pronto me despido, soy Salador Mingo, el programa Conocimiento Experto, y nos vemos en una próxima reseña. ¡Chao!